¡Popeye el Marino! Hoy presentamos... ¡Puñetazos por docena! Cuando tenga en el cuadrilátero a ese enano, lo haré polvo. Campo de entrenamiento de Brutus. Campo de entrenamiento de Popeye. Tilly, Tilon, poniendo el corazón, tienes que esforzarte que quieres ser campeón. Voy a ver qué está haciendo ese enano. No creo que entrene mucho. Pero, ¿qué entrenadora tan atractiva tienen? Es suficiente, Popeye. Ahora, a trabajar con el costal de arena. Bien, listo, Popeye. Vas a darle cinco minutos al costal. Creo que tendré que usar mi golpe de tirabuzón. Uno, dos, amor y calor. Tres, cuatro, de arriba hacia abajo. Cinco, seis, muy firme en los pies. Siete, ocho, cobreme los discontros. Tres, nueve, diez, y empiezo otra vez. Anda, Popeye, no te espiejo. Bien, Popeye, ahora vas a correr por el camino de aquí hasta la arena de Bugs. Tengo que detenerlo. Vamos muy bien, Popeye. No, oye, no juegues a llegar a hacerte a la tele. Cemento. Función de boxeo. Esta noche, Popeye contra Brutus. Muy bien, mi amor. Ya llegamos. ¿Qué? Hasta luego, guiñapo. Tienes que subir al cuadrilátero. Y ahora, la pelea estelar. En esta esquina, Brutus perverso. Y en esta otra, su valeroso contrincante, Popeye el Marino. Y ahora, su valeroso contrincante, Popeye el Marino. Dos, tres, cuatro, cinco, espinaca. Tres, siete, ocho, nueve. ¡Ey! Hospital de la ciudad ¡Solvía a la cámara, por favor! Fin ¡Solvía a la cámara!